Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidente. Bueno, primero algunas consideraciones iniciales, Presidente. En primer lugar, queda absolutamente claro y en la expresión de nuestro bloque que estamos en una sesión absolutamente legal y con todos los elementos propios de una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. El protocolo de sesiones remotas ha sido ratificado con el consenso mayoritario en el ámbito de los presidentes de bloque reunidos en labor parlamentaria que usted preside y además tenemos el quórum absolutamente legal constituido por los señores y señoras diputadas que estamos presentes a través de la VPN de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta es una sesión absolutamente legal, acorde al reglamento y con todas las formalidades propias de las sesiones de la Cámara de Diputados. Quiero hacer referencia a dos elementos del reglamento que realmente yo creo que invito a los diputados de la oposición a que lo lean como corresponde porque me parece que van en contra de sus propios argumentos. Se ha hablado mucho del artículo 22 del reglamento, Presidente. Y realmente el artículo 22 del reglamento hay que leerlo en el marco de un conjunto de artículos que van desde el artículo 16 al artículo 25 y que tienen que ver con los comportamientos de los diputados en caso de ausencias reiteradas. Nuestro reglamento, después de que en el artículo 15 expresa claramente en qué condiciones se dan y se realiza el quórum, enseguida avanza hacia una cantidad de temas que tienen que ver con la asistencia, con la licencia, con el goce de las dietas, con la duración de las licencias y llega hasta el número 22 donde claramente pide que las presencias y ausencias se comuniquen a contaduría de la Cámara. Ese era el objetivo del artículo 22. Que contaduría de la Cámara pueda tener todos los elementos para ver si tenía que descontar o no los saberes de los señores y señoras diputadas. Y respecto, se ha dicho mucho también respecto a las expresiones en minoría. Presidente, pero el artículo 36 bis de nuestro reglamento es absolutamente claro. Las expresiones en minoría tienen que ver con un derecho que tienen aquellos que han convocado una sesión especial y que, además de haber convocado esa sesión especial, no consiguieron un quórum. Nada que ver con lo que hoy está planteado en esta comisión. Acá tenemos una, perdón, en esta sesión, acá tenemos una sesión convocada en forma absolutamente reglamentaria que ha conseguido el quórum reglamentario y que, por lo tanto, tiene todos los márgenes para tomar las decisiones que haya que tomar en el marco del reglamento y en el protocolo de sesiones remotas. Dicho esto, quiero hacer una única consideración política, señor Presidente. ¿Qué cambió entre aquel 12 de mayo donde aprobamos el protocolo de sesiones remotas y este 2 de septiembre que hoy tenemos? En primer lugar también cambió, en primer lugar cambió la cuestión sanitaria, Presidente. En aquel momento teníamos 285 casos diarios y 6.500 casos acumulados de COVID en la Argentina. Hoy estamos con 10.500 casos diarios y más de 430.000 casos acumulados en la República Argentina. En mi ciudad, en la ciudad de Rosario, estamos con 374 casos diarios y en toda mi provincia de Santa Fe hoy tuvimos 677 casos. La situación sanitaria empeoró, por lo tanto, más que nunca sería necesario el protocolo de sesiones remotas, al cual hoy hemos prorrogado la vigencia y en el marco del cual hoy estamos sesionando. Pero no solamente eso, señor Presidente. Yo creo que lo más importante que cambió es que la oposición de Juntos por el Cambio modificó su estrategia. Se terminaron ya los momentos donde estimulaban los aplausos en los edificios al personal de salud y a todos los que colaboraban en la pandemia. Empezaron a instalar ya el debate electoral del 2021 y para avanzar hacia el 2021 lo que creen es que realmente rinde más ante la opinión pública las posiciones más extremas, más irresponsables y más polarizadas. Nosotros, señor Presidente, tenemos que avanzar con el mismo espíritu con que fuimos a aquella sesión en la segunda semana de mayo. A tratar de sesionar, a tratar de que funcione el Congreso, de que funcionen las comisiones, usted y todos los presidentes de los bloques que dieron muestras suficientes de que tenemos mucho para hacer y que efectivamente lo hicimos en este tiempo de pandemia. Y quiero decir esto, no es cierto y en ningún lugar del debate del protocolo de sesiones remotas estaba ni siquiera la cuestión del consenso como unanimidad si no estaríamos prácticamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde alguien tendría poder de veto, nada que ver con lo que está planteando en la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, tampoco es cierto que no se podían tocar temas que no tengan que ver exclusivamente con la pandemia. Y a la muestra me remito, Presidente, nosotros tratamos la creación del Consejo Nacional vinculados a los asuntos de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, que no era un tema específicamente de la pandemia. Nosotros tratamos también la nueva ley que avanza sobre los nuevos límites de nuestra plataforma, que no es un tema que tenga que ver específicamente con la pandemia. Y recuerdo también que en el protocolo de sesiones remotas, los que más insistieron por la apertura de los temas a aquellos que no tengan que ver exclusivamente con la pandemia eran los diputados opositores. Así que, Presidente, yo creo que tenemos, y vuelvo al arranque, una sesión absolutamente legal, abierta con cuorum legal, en el marco de un protocolo de sesiones remotas que ha sido ratificado y extendido en su aplicación por el acuerdo mayoritario de los presidentes de bloque reunida en labor parlamentaria. Y creo, Presidente, que las elecciones del año que viene y para las elecciones del año que viene falta mucho. Que hay que dejar eso para el año que viene y nos tenemos que dedicar a darle toda la herramienta que necesita el Estado argentino, no el gobierno, el Estado argentino en todos sus niveles para poder responder a las necesidades que tienen cada uno de los argentinos a lo largo y ancho de todo el territorio. Por su paciencia, Presidente, muchísimas gracias. Además de que nos hizo también el enorme gusto de poder escuchar a la Orquesta de Mujeres de las Fuerzas Armadas al arranque. Le agradezco a usted a su área de cultura de la Cámara de Diputados y también a la diputada a Gisela Scaglia de la oposición, que fue una de las impulsores de la iniciativa. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.